¡Gracias! ¡Vamos, Nadia! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Se concluye la etapa de nado y estamos ya de lleno en la etapa de ciclismo. Voy a cambiarme de canal para ver el reporte de ruta con los oficiales. Perfecto. En este momento me están comentando. Atención, por favor, los triplins que nos escuchan. Por los tenis y sale en este momento el primer tinta. ¡No escucho el aplauso del público! ¡Aquí vienen ya! Participantes en este momento salen cuatro triatletas. El resto de los triatletas que hoy van a entrar a la parte de la carrera y estaremos listos para recibir. Ver la llegada de ellos a la zona de la meta. Aquí están llegando. En este momento, amigos, hacen el cambio rápidamente. Colocan la bici, van a ponerse los tevis, salen a correr. Aquí vienen las primeras mujeres en este momento. ¡Venga, ánimo! ¡Ahí están las primeras chicas! Y viene a la carrera. ¡Eso es! ¡Venga, ánimo! ¡Échale! Aquí van a ser de la pieza. Viene rápidamente cada uno de ellos. Ha probado ya diez kilómetros. ¡Qué bárbaro! Pero la rueda bastante rápida. Y la carrera va a ser igual rápida. Estos jueces tienen toda la energía mucho íntegro y la verdad que disfrutan hacer el triatleto. Este es el futuro de nuestro deporte. Desde los triatletas, catorce, quinces,